Todos en silencio y gran concentración La nieblina que pasa y causa emoción No te preocupes yo siempre te doy calor Y mientras lo hacemos sube el vapor Si tu cuerpo siempre tiene frío yo le pongo mami Siempre calentura, que sexy queda Siempre tu estilo cuando en la cama te me desnudas Si tu cuerpo siempre tiene frío yo le pongo mami Siempre calentura, que sexy queda Siempre tu estilo cuando en la cama te me desnudas Baby, espérame en bata y ame lo que quiera Para ti soy todo un lobo y no caso a cualquiera El frío te despoja, mi cuerpo deja ropa Si no y todo seco, pero mi beso te moja Soy el vaquero solitario, pa' ti te como mi mami pero a diario Todas tus luces en el armario, contigo full siempre en el calendario No soy un bobo menos un rutinario, solo tu pussy me vuelvo un sicario Mi labia loca sin misionario, son los que te encantan y no te hacen daño Inventemos lo que quiera que pa' ti yo estaré Dices que soy tu lobo y tu cama tumbaré Eres mi baby de capa roja que me comeré Todos los salvajes en un puerto de hotel M, quítate la ropa mami que yo estoy dispuesto a dártelo todo Si tienes frío quédate conmigo que yo si te evaporo Como mi robot si te controlo, piensas que soy el chiste con decoro Eres una demonia en la cama, por eso baby yo te adoro Me he dado cuenta que no eres como las demás, no te pega el frío a la hora de chingar Para nada el mundo te voy a cambiar, yo sé que eres 100% original Pero a la vez eres muy sensual, así como sea te voy a llegar Por eso te lo voy a meter antes que te vayas a contar Si tu cuerpo siempre tiene frío, yo le pongo mami Siempre hay calentura, que el sexy queda siempre tu estilo Cuando en la cama te me desnudas Siempre en la cama te me desnudas Todos los males, este le cura y ahora al oído Tu me susurras que todo tu cuerpo está aquecido a pesar del frío que hace Nunca le gusta que la rechace Todo mi combo siempre real es, nunca difase Se tiene frío, cuando te vienes parece un río Cuando chingamos lo hacemos bien rico A mi me encantan todos sus gritos Estamos en todo lo alto, solo le pido a Dios y a los santos Escucharon a la gente, cuando le encantó Echar atención a todo este tema que está a los oídos No es un espanto Esperando en la cama yo te voy a dar placer Haciendo el amor como la última vez Te mato esas ganas sin ninguna seducción Ahora me pides que te dé compasión Deja el miedo y sigue la aventura Recuerdo cuando te desnudaba Mis pensamientos llevan la locura Que hacen que la cama te deshaga Si tu cuerpo siempre tiene frío Yo le pongo mami siempre con leñura Que sexy queda siempre tu estilo Cuando en la cama te me desnude Gengal pendiente Cypr.a Fly Music The Future News M.A M.A baby Venezuela 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 ccoli V Venezuela 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 Genal Genal Venezuela U Venezuela Venezuela Gracias.